Cordial saludo, maestro Leymartín, un agradecimiento especial para nuestros colaboradores, don Luis Enrique Ríos en Barranquilla y don Ricardo Bedoya en Bogotá. Óigame, maestro Leymartín, se está acabando el año, ¿no? Septiembre, 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 septiembre ya va a llegar en unas horas. Llega septiembre y comienzan los meses terminados en bre, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Bueno, voy con las enseñanzas finales sobre el tema del licor y sobre el tema del guayajo. Alimento. Es importante consumir alimentos antes de tomar licor, porque en ese caso el trago le hace daño pero le hace menos, ¿no? Porque eso lo demuestran los científicos, eso ya está investigado, eso ya se sabe. Es mejor consumir algo antes de tomar o mientras está tomando, ¿no? En el caso en el que usted pueda, porque si usted tiene problemas con el alcohol, es decir, si usted es un bebedor alcohólico, usted no se puede tomar ni un solo trago, porque el problema con el alcohólico, el que tiene la enfermedad del alcoholismo, porque el alcoholismo no es un vicio, el alcoholismo es una enfermedad, y así lo enseña esa gran organización que son los alcohólicos anónimos, si usted se toma un trago siendo alcohólico, en su cuerpo y en su mente se desata una alergia que lo lleva a beber compulsivamente hasta cuando se emborracha, ¿ah? Hay personas que terminan en lagunadas, terminan mal, y... Hombre, que tome el que pueda, que tome el que pueda, el que es bebedor social. Eso es como las drogas. Hay personas a las que les encanta la marihuana y otras fuman marihuana y les parece inmunda. ¿Por qué? Porque esa no es su droga de predilección, pero deje de seguir probando, porque en cualquier momento encuentra su droga de predilección. Los organismos tienen una predisposición genética, una sustancia, y si usted se pone a experimentar, un día le llega la que le vuelve adicto, y los adictos normalmente tienen solo tres destinos, la cárcel, el hospital o el cementerio. Entonces, es mejor que se cuide y que no consuma licor si usted sabe que no lo puede controlar, ¿no? Bueno, vamos con las enseñanzas finales sobre este tema del alcohol y del guayabo o la resaca. Ahora, ¿existen factores que pueden facilitar o retardar su absorción e incluso modificar su acción? La respuesta es sí. A continuación, mencionamos cuáles son y cómo nos afectan. Por ejemplo, los alimentos. La absorción de alcohol suele verse disminuida y retrasada con el estómago lleno de comida. Sin embargo, este proceso también aumenta y acelera con el estómago vacío. Más absorción, más rápida, en más cantidad de alcohol si usted tiene el estómago vacío. Entonces, la graduación alcohólica, ojo que esto también incluye. Una cerveza, por ejemplo, tiene cuatro grados de alcohol. La Club Colombia tiene cuatro y medio, pero hay aguardientes que tienen 40. Hay licores que tienen 50 grados de alcohol. Es decir, una cerveza tiene cuatro y hay unos que tienen 50, más de 10 veces, 10, 11, 12 veces más alcohol. Entonces, por supuesto que generan unos efectos bien complicados en los organismos que los consumen. Mientras más alta sea la graduación alcohólica, más rápido se alcanzarán niveles elevados en la sangre. El ejercicio y la hidratación favorecen para mejorar la capacidad de absorber el alcohol. Vean pues, la buena salud física y el estado de ánimo. ¿Qué se dice sobre la buena salud física y el estado de ánimo? Son claves porque ayudarán a disminuir su efecto tóxico en el organismo. Son claves porque ayudarán a disminuir su efecto tóxico en el organismo. Esto lo dicen científicos, ¿no? Cuadros de depresión y angustia o de euforia y manía suelen conducir a consumos más elevados. Cuando una persona está deprimida o tiene angustia o euforia o manías, suele consumir más alcohol, mayores niveles de alcohol, mayor cantidad de alcohol. Otra cosa que influye en este tema del alcohol y la resaca del guayabo es mayor masa corporal. A mayor peso o masa corporal se necesita mayor concentración de alcohol para provocar el mismo efecto. A menor peso es inversamente proporcional. Entre más grande sea una persona, pues necesita más alcohol para embrutecerse o embriagarse. Pero por supuesto que lo va a lograr, ¿no? Si se dedica a beber y a beber y a beber, lo va a lograr. Grasa corporal, dada su amplia distribución, abundante tejido adiposo llevará a mayor probabilidad de intoxicación. Vea pues, ¿ah? Grasa corporal, dada su amplia distribución, abundante tejido adiposo llevará a mayor probabilidad de intoxicación. Sexo. Las mujeres tienen mayores chances de sufrir una intoxicación en comparación con hombres que hayan ingerido iguales cantidades de alcohol debido a la menor masa muscular y el mayor contenido de tejido graso. Sí, claro, el alcohol le hace muchas veces más daño a las mujeres. Claro que hay unas que toman bastante y, bueno, parece que lo asimilan mejor, ¿no? De todas maneras no hay que abusar, ¿no? Ah, yo ya lo he dicho tantas veces, todo pero con moderación, todo con moderación, todo con moderación. Bebidas gasificadas y azucaradas facilitan la absorción. Oiga, las bebidas gasificadas y azucaradas facilitan la absorción del alcohol. Y hay una bebida que llaman Cuba Libre que es, dizque Cuba Libre, que es, dizque Cuba Libre, ¡qué chiste! Sí, pero sí se llama Cuba Libre, es esa mezcla de ron con Coca-Cola y a veces le ponen algo de limón, ¿no? Entonces, claro, oiga, bebidas gasificadas y azucaradas facilitan la absorción. Es decir, que ese Cuba Libre hace daño. A propósito de Cuba Libre, ¿no? Llevan más de 60 años en el poder los Castro, ¿no? Ahora hay uno que se llama Díaz Canel. Y eso que salieron hace unos meses los cubanos a protestar, lo único que decían era, marchaban y decían, libertad, libertad, libertad. Y hubo unos a los que condenaron a 10, 15 y 20 años de cárcel por gritar libertad. 20 años de cárcel a unas personas, cientos de personas por gritar que querían libertad. Absolutamente increíble, ¿no? Y llevan, creo que son 64 años en el poder. Una gran democracia la cubana, ¿no? Un pueblo encarcelado, ¿no? Encarcelado, ¿y gritan libertad? Lo único que gritaban era, libertad, libertad, libertad. Los agarraron y les clavaron 10, 15 y 20 años de cárcel por pedir libertad. Abusivos, ¿cómo se les ocurre pedir libertad? Bueno, ¿tomar despacio disminuye los efectos? Oiga esta pregunta tan interesante. ¿Será que beber despacio disminuye los efectos? Si se ingieren grandes concentraciones de manera precipitada, rápidamente habrá dosis altas en el torrente sanguíneo. Siempre es aconsejable una pausa de entre 30 y 40 minutos con cada bebida para controlar el efecto. Hay que recordar que el pico plasmático, mayor concentración en la sangre, se da de los 30 a los 40 minutos tras el ingreso al organismo, el ingreso del alcohol. Por eso se desaconseja un consumo veloz. No es aconsejable el consumo veloz. Hay gente que no toma sino boca. Escurren esas botellas y hay unos que toman aguardiente a pico de botella, ola, grave. Por eso se desaconseja un consumo veloz. Hay que hacerlo de manera pausada, así despacio, 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 que no se le va a acabar. Despacio. Hay que saborearlo, hay que hablar, hay que escuchar la tertulia. Todo eso es rico, ¿no? La concentración de alcohol en las bebidas, pese a que es variable según el tipo, provocan los mismos síntomas y efectos inmediatos. ¿Cómo afecta el consumo de drogas o medicamentos? Ojo, ¿cómo afecta el alcohol en un organismo cuando se están consumiendo medicamentos o drogas? El uso de drogas o medicamentos puede aumentar o modificar el efecto psicoactivo del alcohol. El individuo podrá alcanzar severos cuadros de coma, convulsiones y depresión. No mezcle las drogas con el alcohol. No mezcle drogas con alcohol. Y deja de estarle preguntando a los borrachos si será que es que yo me tomé un medicamento hace tres horas y ustedes me están ofreciendo alcohol. ¿Por qué? ¿Qué le van a decir a esos borrachos que no tienen ni idea de medicina? Lo que le van a decir es tome que lo único que hace es cortarle el efecto. Eso es una mentira. Eso es una falsedad. ¿Cómo que lo único que hace es cortarle el efecto del medicamento? Lo puede matar, lo puede matar. Entonces se pone... ¿Y por qué le dicen a ustedes eso? Porque es que ellos quieren ver a usted también borracho. Hombre, no mezcle alcohol con drogas. No mezcle gasolina con alcohol. Esas mezclas son explosivas. Son mortales. Pueden acabar con su vida. Lo cual no es lo más grave. Lo más grave es que usted acabe con la vida de los demás y que a usted no le pase nada. Por estar manejando borracho. Eso es algo que se hacía muy común en Colombia. Ahora, por lo menos hay como más responsabilidad, ¿no? Ahora, ¿a usted quién le ha dicho que si usted maneja carro no puede tomar trago? Pues claro que lo puede tomar, pero es el carro en la casa. Pida un taxi. O pida cualquiera de esos servicios de transporte de personas que trabajan honestamente. En cambio, estar atracando los que trabajan con Uber, con Didi, con Cabify, con InDriver. Pida un carro. Usted tiene carro y puede tomar. Pues sí puede tomar, pero no manejar. Pida un taxi. Vase más tranquilo. Cuando termine eso, pues entonces pide otro carro y se va para la casa. Pero usted no puede estar manejando borracho, ¿no? El uso de drogas o medicamentos puede aumentar o modificar el efecto psicoactivo del alcohol. El individuo, por alcanzar severos cuadros de coma, usted puede convulsionar y puede luego sentir depresión. Esto es frecuente en asociaciones con benzodiazepinas, conocidos como medicamentos para dormir y algunos anticonvulsionantes. O incluso en los peligrosos casos de la jarra loca. Oiga, hay unos tipos de chiflados, ¿no? Unos locos. Hay unos que hacen una cosa que llama la jarra loca. Yo nunca había oído esa cosa, ¿verdad? O incluso en los peligrosos casos de la jarra loca, en donde se mezclan todo tipo de fármacos psicoactivos con alcohol. Por lo que no se aconseja la ingesta de ningún tipo de alcohol mientras se consumen medicamentos. Entonces hay gente que dice que hace una cosa que llama la jarra loca. Mezclan fármacos psicoactivos con alcohol y se lo toman. Ay, tan lindos. Qué bellezas. ¿Cuándo lo harán? ¿Y por qué no me llaman y me invitan a esas fiestas? Qué horror. Qué falta de conciencia y de responsabilidad. Estos son unos bárbaros, unos salvajes. ¿Cómo van a ser? Dicen que la jarra loca. Venga que estamos haciendo jarra loca. Cuando le hablen a usted de jarra loca salga corriendo. O lauquédese más bien en la casa. Tenían que estar locos para hacer la jarra loca. Eso no es un acto de locura sino de estupidez. De suprema estupidez. En cuanto a las drogas, la cocaína potencia su efecto nocivo cuando se consumen juntas. La cocaína potencia el efecto nocivo del alcohol cuando se toma alcohol y cocaína. ¿Y saben qué? Normalmente cuando una persona consume cocaína, normalmente también toma alcohol. Cuidarse, cuidarse, cuidarse. ¿Quién ha dicho que no se puede tomar sus vinos? ¿Quién ha dicho que no se puede tomar sus pocholas, sus bolas, sus voladoras? Un día escuché ese término en una tienda. Y se lo escuché también a una amiga mía que se llama Marcela Lara Zavala. Que dice unas gaminadas. No, mentiras. Ella es un ser humano maravilloso. ¿Pero sabe qué dice ella? ¿Por qué no nos tomamos un par de voladoras? Y le pregunté yo, ¿qué son voladoras? Dijo, águilas. Ay, Marcelita. Marcelita Lara. Un gran abrazo para Marcela y para todas las oyentes de esta columna y de este programa. Eso era todo por el día de hoy, maestro Leymartín. A quien desee escribir un libro y no sepa cómo hacerlo, se lo llevamos a escribir o lo escribimos completo. A quien desee adquirir mi libro, Hablen Público, para servir, no para lucirse, en este mismo instante lo consigue en todas las librerías de Colombia. Y a quien desee adquirir mi curso de Así se habla en público, presentaciones eficaces y vendedoras de alto impacto, un libro y 34 videos, se comunica conmigo y le digo qué hay que hacer. Y entre a mi canal de YouTube, en este momento ya tenemos más de 1.100 audios y videos con todo tipo de enseñanzas. Mi correo electrónico, conferencista, germandias.com, whatsapp 322-218-7567. Yo hablo porque estoy vivo y estoy vivo, gracias a Dios. Desde Cali, la información la presentó. Gracias a Dios, Germán Díaz Sosa.